bienvenidos otro día más a mi canal hoy os voy a contar mi experiencia haciendo peluches de mis diseños con un proveedor y además daros algunos consejos que creo que son útiles en el caso de que queréis hacer peluches pero primero que son mis primeras muestras de peluches qué mono son súper suaves mira que monos me encantan y son mucho más pequeños de lo que pensaba y los colores son preciosos mira wow el nivel de detalle es increíble tiene hasta los corazoncitos que le dibujé con el rabito y este con el corazoncito oh me encanta me muero ay no se enfocan son lindísimos encima uno es más alto que otro cuando vi hadwin hotel me enamoré y quise hacer peluches quiero hacer peluches de mis diseños también pero quería como no arriesgar de primeras y probar un poco como fanart primero y me encantan son peluches vale lo primero a tener en cuenta cuando vas a hacer tus peluches es el diseño tienes que tener preparado todas las vistas desde diferentes ángulos también que colores quieres usar más o menos saber que materiales quieres usar si quieres una telita más de pelo largo o más terciopelo también si quieres que la cara esté bordada que algún detalle que esté impreso en vez de bordado si los ojos quieres que sean de botón todas este tipo de cosas también puedes mirar referencias de peluches que tengas tú por casa por ejemplo yo para la colita de de husk tuve de referencia esta de de este peluchito de Kero que me hice una foto y le mandé quiero tal cual así y luego para las alitas que no sé si veis son como de de la peluche que no tiene ningún misterio simplemente está cosido entonces se quedan como para adelante pues tuve en cuenta este peluchito de otro artista que le compré y le mandé una foto entonces quiero las alas tal cual así por ejemplo estos eran mis diseños de husk esto es lo que les mandé y de Angel Dust con eso es todo lo que me parecía importante que vieran vale lo segundo que necesitas es un proveedor un profesional que te haga que haga tu diseño en realidad yo te recomiendo que lo busques en Alibaba que suele haber un montón de proveedores de diferentes productos yo por ejemplo busqué en el buscador yo quería que fueran entonces busqué llavero peluche y luego también llavero peluche personalizado y me puse a mirar todos los que había y dar favoritos simplemente di favoritos a los que me llamaban la atención y luego ya empecé como en el estudio profundo una cosa muy importante es que no tengas prisa por encontrar proveedor ¿por qué? porque es un producto muy caro ya os digo que es caro de hacer y lo que quieres es que salga bien entonces quieres encontrar un proveedor que se adapte a tus necesidades y a tu economía y a todo yo lo que hice fue escribir un mensaje con todas las preguntas que tenía y lo copié y lo pedí a todos los proveedores que tenía guardados en favoritos fijándome que porque hay mucha gente que tiene diferentes anuncios fijándome que fueran diferentes compañías y que no preguntaban dos veces lo mismo para no quedar mal tampoco y de primeras por ejemplo el primero que descarté fue uno que me contestó súper seco y me dio la sensación de que la comunicación no iba a estar fluida y lo que necesitas es que la comunicación con el proveedor sea perfecta me he apuntado aquí lo que pregunté para deciroslo mínima cantidad de pedido muchas veces no pueden hacerte solo un peluche sino que tienen que hacerte a lo mejor 50 o 100 algunos que yo pregunté 300 eso ya según vuestras necesidades luego coste del envío de este mínimo por ejemplo si son 100 peluches cuánto me costaría enviar estos 100 más o menos para hacerte una idea luego precio hacer una muestra claro este producto yo recomiendo 100% hacer una muestra para saber qué es lo que vas a vender a la gente porque así te haces una idea y puedes ver cómo trabajan no quieres pedir 100 peluches y que luego los 100 estén mal luego qué más a el número de cambios que puedes hacer sin coste adicional en la muestra es decir tú mandas el diseño y ellos te hacen una primera muestra es bastante probable que algo no te encaje algún color de alguna tela que hayas elegido a lo mejor no te gusta que os enseñaré después las muestras que a mí me enseñaron al principio para que veáis la diferencia con el producto final y también el precio de envío de la muestra es decir cuánto te cuesta la muestra en total y ver si te lo puedes permitir claro porque las muestras yo todo pregunté y eran mínimo 100 euros después de haber enviado el mensaje lo que tuve en cuenta también para ir descartando fue cuántos años llevaba la empresa en activo y también las reseñas de los clientes además hay muchas empresas que tienen redes sociales Twitter incluso Instagram donde puedes ver sus trabajos pasados a cosas que se pueden incluso parecer a lo que tú quieres entonces puedes tomarlo de referencia y sabes cómo trabajar yo por ejemplo pues me guardé tengo aquí todos mis favoritos incluso de llaveros y tal y aquí podéis ver pues el nombre de la empresa y cuántos años llevan te metes y buscas las reseñas también yo descarté los que me ofrecían un precio demasiado barato y los que me ofrecían un precio demasiado caro pero sobre todo los de barato porque no me fiaba eso de que te salga la unidad de un estos muñecos son de 15 centímetros más o menos un muñeco de 15 centímetros no te va a costar en el mínimo mínimo de cantidad yo que sé no creo que te cueste 3 dólares hacerlo yo solo descartaría mejor prevenir antes que curar mejor ir a una empresa que a lo mejor tenga más más reseñas y a lo mejor te cueste un poco más cara pero sepas que te va a tener una cosa perfecta bueno una vez seleccionado el proveedor llega al tercer paso que es hacer la muestra aquí no puedes tener ningún tipo de prisa o sea tómatelo con mucha calma porque yo encontré mi proveedor yo lo seleccioné en principios de abril y hoy a mediados de junio es cuando he recibido las muestras tienes que intentar tener el máximo posible de referencias visuales para que apoyarte todo lo que tú quieras expresarle más que nada porque yo por ejemplo soy española el inglés no es mi primer idioma y ellos suelen ser chinos y tampoco es su primer idioma así que cuantas más visualmente cuantas más imágenes les puedas poner para que entiendan lo que les quieres decir mejor para ti para ellos y te ahorras pasos y a ellos también les ahorras no te asustes porque normalmente en la primera muestra siempre hay algunas cosas como súper estridentes o que no encarjan con tu diseño y te quedas así un poco rayado pero no desesperéis y sobre todo no tengáis vergüenza de decir las cosas que no os gustan o las cosas que queréis cambiar que a veces es por quedar bien de ay no aguantad no 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 que esto es muy caro y quieres que esté perfecto si lo tienes que incluso tienes que pagar por hacer más cambios hazlo también si quieres pedir más fotos por ejemplo a mí me mandaban fotos de uno y luego del otro y yo les pedía muchas veces por favor me podéis mandar fotos de los dos juntos quiero ver que estén monos los dos juntos y eso no tengáis miedo de ser pesados no sois pesados estáis trabajando con ellos así que todas las muestras como si queréis foto específica de yo que sé de cualquier detallito del peluche hacedlo no os arrepintáis o sea es que si no os vais a arrepentir si luego llega la muestra y nos gusta casi bueno os voy a enseñar a ver si encuentro las fotos mis primeras muestras esta fue la verdad que o sea de primeras estaba muy bien pero el morado no me convencía el amarillito demasiado fosforito para mi gusto le faltaban como los bigotes ahora si comparáis o sea ciertos detalles las rayitas de las cejas por ejemplo ahora los colores son más armoniosos en el caso de Angel Dust esta fue la primera muestra que tampoco estaba mal pero por ejemplo esto me lo hicieron impreso y yo no lo quería impreso esto era rojo tenía que ser rosa la cara no estaba bien pero le faltaba un poco de la forma y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y luego, el último paso, cuatro, que es hacer el pedido. En este caso suele ser como es algo caro, la mayoría de la gente hace pre-order o usa un crowdfunding como Wikistarter, que es en mi caso lo que yo voy a usar, que de hecho lo tengo que preparar y seguramente cuando esté este vídeo ya tendré el link preparado para el Wikistarter de estos muñequitos, pues si os gustan, si los queréis, prepararé todo. Bueno, de esta forma así puedes asegurarte de que vas a llegar al mínimo y que se van a vender. Por ejemplo, si necesitas 100 peluches, pues que no te vayas a comer 95 peluches en tu casa, sino que la gente esté interesada. En mi caso este será mi primer Wikistarter, así que estoy un poco nerviosa. También llevaré las muestras a la Docomi, a mi siguiente evento, para que la gente las pueda ver y bueno, si les gusta, pues poder poner un QR o algo así para que la gente pueda comprarlos por el Wikistarter. Y también las primeras personas que los compren, pues les costarán más barato, claro. No sé si pondré una cantidad que sea más barata o quizás durante unas horas, pero bueno. Estoy súper contenta, estoy deseando hacer mis diseños, que ahora os enseñaré también. Bueno, en cuanto a mis diseños, estos son mis tres personajes originales, que son Wasabi, Fresa y Nube, que son un dragón, un ciervecito y un Pegaso. Y me encantaría que fueran pues así chiquititos, como los otros más o menos. Pero bueno, todavía están en proceso de creación, porque de momento no me quiero arriesgar porque no sé si a la gente les van a gustar y bueno, todas estas cosas. Bueno, yo espero que toda esta información que yo iba aprendiendo sola os sirva y que os animéis a hacer vuestros propios peluches, porque la verdad que es un producto, o sea, a mí me encanta, siempre he querido, o sea, yo llevo con mi tienda desde el 2021, hace tres años, y es un producto que siempre he querido hacer, pero claro, es que al final tienes que poner una inversión grande, o sea, de primeras eso, las muestras, más de 100 euros cada una, os va a costar, pero bueno, que es lo que es. Y nada, si tenéis preguntas específicas, decídmelo en los comentarios, intentaré contestar a todas, lo que yo pueda, con mi conocimiento de novata total. Y muchísimas gracias por acompañarme y espero que nos vemos en el próximo. Chao. Gracias.